Buenos días alumnos de tercero y secundaria, vamos a continuar con la clase pasada, tema 2, razones y proporciones. Tomen muchísima atención, miren en el ejercicio número 6, dice las edades de Patricia y su lema son 19 y 25 años, ¿está bien? Ahí sí se va a poner por decir edad de Patricia, edad de Patricia, le ponemos su edad que dice. Entonces, no dice que son como 19 y 25 años, eso sería 29K y 25K, ¿está bien? Edad de Patricia y edad de su lema. Ya, la edad de Patricia dicen que es 19 años y la edad de su lema es 25 años respectivamente. Quiere decir que si primero me dan 19 y primero aparece Patricia, Patricia tiene 19 y después su lema es 25. ¿Dentro de cuántos años su edad estarán en relación de 4 a 5? Su edad es en estos momentos, si le sacas la proporción geométrica, ni siquiera se va a poder simplificar. Su edad es que están en relación de 19 a 25, ¿está bien? Pero quieren que su edad estén en relación de 4 a 5. A ver, ¿cómo haríamos ahí? Vamos a ver. Van a pasar X años, yo no sé cuántos años van a ser, justo eso es lo que me preguntan. ¿Dentro de cuántos años? Dentro de X años va a suceder algo. Patricia va a tener 19 más X y su lema va a tener 25 más X años, ¿está bien? Ponemos una flecha acá para señalar que es de ellas, sus edades. Ya. ¿Qué va a pasar en este momento cuando pasaron X años? Las edades van a estar en relación de 4 a 5, eso se pone así. 19 más X, 25 más X, pero su relación de esas edades va a estar de 4 a 5, no me dicen respectivamente. Cuando no me dicen respectivamente, quiere decir que tú vas a saber en qué lugar vas a poner al 4 y al 5. ¿Quién es menor? Obviamente su lema, Patricia es menor que su lema. Dentro de X años va a seguir siendo menor. Esta edad es menor que esta. 19 más X obviamente es menor que 25 más X. Entonces debajo de la edad menor va el número menor y el número mayor va debajo de la edad mayor. Ya está, y con eso es suficiente. Y la pregunta sería, profesor, ¿qué pasa si pongo el revés en el problema? ¿Te va a salir otro resultado? ¿Te va a salir negativo el valor de X? Y no puede ser negativo porque estamos hablando de años, ¿está bien? Multiplicamos en aspa, cuidado, no se puede simplificar el 25 con el 5. No se puede. ¿Está bien? Porque hay un más. 5 multiplica al 19 más X. Y el 4 multiplica al 25 más X. Y con eso se acaba el ejercicio, ¿no? Ustedes deberían de intentar resolverlo. 5 por 19, 5 por 9, 45. 5 por 1, 5 más 4, que iba a ver a 9. 5 por X, tengan cuidado. 4 por 25 me da 100. Y 4 por X me da 4X. El 4X pasa a restar al 5X. Vamos a hacerlo por aquí. Sería 5X menos 4X es igual a 100 menos 95. Acá sale X es igual a 100 menos 95 me da 5. ¿Dentro de cuántos años entonces? Dentro de 5 años. Respuesta, 5 años. Ejercicio número 7. Las edades de dos personas están en la misma relación que los números 5 y 7. Hallar la edad de la persona, halla la edad de la persona mayor si la diferencia de sus edades es 3 años. Si la diferencia de sus edades hace 3 años fue de 4 años. A ver, vamos a ver. Primero, las edades de dos personas están en la misma relación que los números 5 y 7. Vamos a poner así. Sean las edades... Sean las edades... De las personas. Vamos a llamarles a las edades A y B. Entonces, esas edades dicen que están en la relación de 5 a 7. Se pone así. A sobre 5 es igual a B sobre 7. O también puedes poner así. La relación de la edad A con B es de 5 a 7. ¿Está bien? Ya está. Cualquiera de las dos es válida. No se olviden que ahora los voy a asociar un K a cada uno. Miren, incluso ya sabemos quién es mayor según cómo lo hemos ubicado nosotros. Si encima del 5 está el A y encima del 7 está el B, quiere decir que al A lo he tomado como el menor y al B como el mayor. ¿Está bien? ¿Saben por qué? Porque me va a quedar así. Me va a quedar que A vale 5K y B vale 7K. Ya se dan cuenta que el B es el mayor. Ya, me dan otro dato para poder hallar el valor de K. O sea, haya la edad de la persona mayor, o sea, 7K, la persona B, la edad B. Si la diferencia de sus edades hace 3 años fue 4 años, la diferencia de las edades hace 3 años, alumnos, la diferencia de las edades de dos personas siempre va a ser la misma si pasen 20, 30 años, 5 años. ¿Me entienden? Si tu papá te lleva una diferencia de edad de 30 años, el otro año también te va a llevar 30 años. Dentro de 5 años la misma diferencia también va a ser. Entonces, no importa cuántos años pasen, la diferencia de edades siempre va a ser la misma. ¿Y está bien? Ese dato es distinto al dato de suma. La suma de edades sí va a variar de acuerdo a los años, porque tú vas a tener más años y la otra persona también. ¿Está bien? No se olviden. Allá la edad de la persona mayor, si la diferencia de sus edades hace 3 años, fue 4 años. O sea, la diferencia siempre va a ser 4 años. Vamos a hacerlo por aquí. Dato. La edad B menos la edad A, 7K menos 5K, su diferencia de edades siempre va a ser 4. Pero profesor, dijeron hace 3 años, no importa. Hace 3 años donde presente siempre va a ser de 4 años. 7 menos 5 me da 2K, 2K vale 4, K vale 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. Y el valor de K me sale 2. Con el valor de K ya puedo hallar la edad de cada uno. ¿Qué piden? A ver. Dicen, haya la edad de la persona mayor. Piden la edad del mayor. Edad del mayor. El mayor tendría, a ver, vamos a ver. 5K o 7K, ya que esas son las edades. 7K. 7 por K, pero K me está saliendo 2. 7 por 2 me da 14 años. Ejercicio número 8. Lo que cobre y gasta diariamente una persona suma 900 soles. Lo que gasta y lo que cobra están en la relación de 2 a 3, ya está. Lo que gasta es 2K y lo que cobra es 3K o al revés. Obviamente, a ver chicos, acá no me dicen respectivamente, pero obviamente lo que vas a cobrar tiene que ser más de lo que vas a gastar. Porque nadie va a gastar más de lo que ha cobrado, pues no. Si tú cobras 1.000 soles, no puedes gastar 2.000. Tienes que gastar menos que 1.000 soles, ¿está bien? Lo que gasta es menor que lo que cobra. Ese es un dato escondido. ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto diario para que dicha relación sea de 3 a 5? A ver, vamos paso por paso en el problema. Me hablan de dos cosas. Del dinero que cobre y el dinero que gaste, ¿está bien? Entonces vamos a poner aquí. Cobra, dinero y lo que gasta. Dicen que esas cantidades suman 900 soles. A uno le puedo poner x y el otro sería 900 menos x, ya que la suma es 900. Pero hay otro dato. Lo que gaste y lo que cobre están en la relación de 2 a 3. De 2 a 3. Entonces uno es 2k y el otro es 3k, porque dice que están en la relación. Lo que cobre es más grande, 3k y lo que gasta sería 2k. Hasta ahí está bien. Ah, pero la suma de ellos ¿cuánto era? 900. Ya vamos a sumarlos y hallar el valor de k. ¿Está bien? Ponemos así. 3k más 2k, que sería el total, sería 900. 5k sería 900. Vamos a dividir 900 entre 5. Ya saben qué sucede cuando dividen por 5, ¿no? Van a hacer esto de aquí. Multipliquen por 2 arriba y por 2 abajo. Miren chicos. Siempre me ha gustado enseñarles esto de aquí. Una forma más rápida de hacer una operación. ¿Por qué por 2, profesor? No sería más grande la fracción, ¿no? Miren. Acá sería 18 con 2 ceros, o sea 1800. Y acá sería 10. Y dividir 1800 entre 10 es mucho más fácil que dividir 900 entre 5. Porque se elimina el 0 y me queda 180. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Está bien? Eso siempre les he enseñado yo. Siempre me ha gustado que hagan más rápido las operaciones. Que usen artificios. ¿Está bien? Ya, ahora sigamos. Ya sabemos lo que cobra y lo que gasta. Lo voy a enunciar por aquí. Vamos a enunciarlo aquí. Lo que cobra sería. Entonces lo que cobra sería. 3 por K. Sería 3 por 180. Y lo que gasta sería. 2 por 180. ¿Me conviene reemplazarlo? A ver, vamos a ver. Miren. Dice. ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto diario? Vamos a disminuir el gasto diario. Tengo que multiplicar aquí. 3 por 180 es 3 por 18 que me da 54 con un 0. Y 2 por 180 es 2 por 18 que es 36 con un 0. ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto diario? El gasto va a disminuir. 360 va a disminuir. No sé en cuánto. Va a disminuir en X. Disminuye. Vamos a disminuir. Disminuye el gasto en yo no sé cuánto en X. ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto diario para que dicha relación sea de 3 a 5? ¿Qué relación quiero que sea de 3 a 5? A ver. Hay una relación que quiero que sea de 3 a 5. El nuevo gasto diario porque va a disminuir y lo que gana. El gasto diario va a ser 360 pero disminuye en X. Entonces va a ser 360 menos X. Y lo que cobra va a seguir siendo lo mismo. Para que esa relación esté de 3 a 5. ¿Está bien? Ya. Sigamos. Vamos a multiplicar en aspa. Ya saben por qué lo pongo al gasto debajo encima del 3 y a lo que cobra encima del 5. Porque lo que cobra es más grande. Y encima el gasto va a disminuir. Multiplicamos en aspa pero primero se puede sacar quinta. Quinta 1. Quinta de 500, 100 y de 48. Entonces me sale 108. ¿Está bien? Multiplicamos. Acá me sale 360 menos X es igual a 3 por 108. Menos X sería 3 por 108 es 324 menos 360. Obviamente me va a salir negativo ahí. Menos X sería igual a menos 36. Si se van los negativos el X ¿cuánto me sale? El X me sale 36. Y esa es la respuesta. ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto diario para que dicha relación sea de 3 a 5? El gasto tiene que disminuir en 36 soles. Respuesta. 36 soles. Ya está. Con eso se acaba el ejercicio. Ejercicio número 9. Se parece muchísimo al ejercicio número 10. Miren. Dice. En una fiesta hay 220 personas. Si por cada 2 varones hay 3 mujeres. Primero con ese dato. Me están dando la cantidad de varones y la cantidad de mujeres. No es 2 y 3. Pero se puede poner así. A ver. Número de varones. Mujeres sería por cada 2 varones. Varones es 2K. Y mujeres sería 3K. ¿Está bien? Dicen que la relación entre el número de varones y mujeres es de 2 a 3. Ahora me dicen. Por cada 8 personas que están bailando, 3 no lo hacen. Ya. A ver. Vamos acá con los que bailan y no bailan. Tenemos que hacer aquí como un cuadrito. Miren. Bailan. Y no bailan. Suponiendo en el problema que una mujer está bailando con un hombre. ¿Está bien? Si X hombres bailan, obviamente van a haber X mujeres que están bailando. Ya que si hay un hombre que está bailando, un varón, va a estar bailando con una mujer. Si dos varones están bailando, quiere decir que esos dos varones bailan con dos mujeres. Y así. ¿Está bien? Suponiendo, por eso les digo, que un varón baila con una mujer. Ya que pueden ocurrir cosas distintas. ¿No? Ya. Entonces, ¿quiénes son los que no bailan? Si hay 2K varones y solamente bailan X, ¿quiénes son los que no bailan? 2K, que es el total, menos X. Si hay 3K de mujeres y X bailan, las que no bailan serían 3K menos X. ¿Y por qué hice eso de ahí? Porque me dan la relación entre los que bailan y no bailan. ¿Está bien? ¿Cuál es la relación? Vamos a leer ahí. ¿Qué dice ahí? Dice, por cada 8 personas que están bailando, 3 no lo hacen. O sea, la relación de personas que bailan a los que no lo hacen es de 8 a 3. La relación de las personas que bailan y no bailan es de 8 a 3. Entonces, vamos a poner aquí. Las personas que bailan, vamos a ponerlas aquí. Creo que es muy grande, porque las que bailan son pocas, ¿no? Vamos a, a ver, vamos a ordenarlos aquí. ¿Quiénes son las que bailan, entonces? Vamos a poner al total que bailan, ¿está bien? Vamos a ponerlo aquí, aquí al costado, aunque debería ponerlo aquí abajo, ¿no? Total de bailan abajo, total de no bailan acá. Vamos a ponerlo ahí, entonces. A ver. Total. Total. Total de personas que bailan sería 2x. Total de personas que no bailan sería 3k más 2k, sería 5k, menos x, menos x, menos 2x. Dicen que ellos están en la relación de 8 a 3. 2k y 5k menos 2. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, las personas que bailan 2x y las personas que no bailan, que sería 5k menos 2x, están en la relación de qué a qué. Están en la relación de 8 a 3. ¿Está bien? Pero te puedes dar cuenta, mira, ve, que te lo dan en orden, ahora sí. Por cada 8 personas que están bailando, ¿por qué te lo dan en orden? Porque es difícil saber quién es mayor y menor acá. Ya no se puede saber. Por cada 8 personas que están bailando, las que bailan, que es 2x, es a 8, y las que no bailan es a 3. Ya está. Multiplicamos en aspa, chicos. ¿Está bien? Miren, no se olviden que en la fiesta hay 220 personas. O sea que 2k más 3k es 220. Vamos a hacerlo por aquí, eso de acá. 2k más 3k es 220 personas. 5k es 220. k valdría 220 sobre 5. ¿Cuánto sería acá, entonces? Cuando dividan este por 5, multipliquen por 2 y por 2. Por 2 y por 2. Ahí me da 440 entre 10. Y miren, es mucho más fácil de dividir, porque se va el 0 nada más. Y acá me saldría 44. ¿Ya saben cuántos varones hay? Acá vale 44. A ver. Después lo reemplazamos, multiplicamos en aspa. 3 por 2x me da 6x. Acá me queda... Ah, le pude haber sacado mitad. Disculpen, chicos. Vamos a sacarle mitad ahí. ¿Está bien? Para evitar hacer mucho procedimiento. Mitad 1, mitad 4. Me queda 1x. 3 por x me da 3x. 4 por él. Sería 4 por 5 me da 20k. Menos 4 por 2x me da 8x. El 8x pasa a sumar al 3x. Al 3x, perdón. 8x más 3x me da 11x. Es igual a 20k. Ah, pero 20 por k ya sabes que k vale 44. Si dieron cuenta, lo reemplazamos al final. Ahora, vamos a simplificar antes de pasar a dividir el 11. 11 va 1. 11 va 4. Ya me salió el valor de x. 20 por 4 me da 80. Vamos a ver qué preguntan. Me preguntan cuántos varones no bailan. Los varones que no bailan serían 2k menos x. Piden... Vamos a poner por acá. Lo que piden en el problema es... 2k menos x. Pero k vale 44. Sería 2 por 44 menos x que me salió 80. 2 por 44 sería 88. 88 menos 80 sería 8. Esa es la respuesta del ejercicio. 8. Ejercicio número 10, que es muy parecido al ejercicio 9. Lo vamos a hacer con un procedimiento distinto. Vamos a ver. Pero solo es mínimo, nada más. En una reunión hay 231 personas. Si por cada 4 varones hay 3 mujeres. Número de varones, número de mujeres. ¿Está bien? Varones... Y mujeres. Ya está. Dicen que el número de varones es como 4k. Y el número de mujeres es como 3k. Vamos a hallar inmediatamente el valor de k. Lo cual no hicimos en el problema anterior. Ya que en la reunión hay 231 personas. 4k más 3k dicen que es 231. Tiene que salir exacto el valor de k. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Y en personas, cuando es cantidad, no hay fracción. k vale 231 sobre 7. k vale 7 por 3. Me da 21. Para 23 me sobra 2. Ese 2 lo junto con el 21. Con el 1, perdón. Se forma 21. Y 21 entre 7 es 13. Me sale 33 el valor de k. Entonces ya puedo saber cuántos varones hay. Y cuántas mujeres hay. Sería 4 por 33. Y acá sería 3 por 33. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Y 1, 13. 99. Entonces hay 132 varones y hay 99 mujeres. En el problema anterior había al revés. Había más mujeres que varones. Ya. ¿Qué sucede? Ahora me hablan de los que bailan y no bailan. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hace un momento. Bailan y no bailan. ¿Cómo está esa relación? Dice. Los que bailan. Bueno, los que bailan es X. Suponiendo que los varones bailan un varón con una mujer. Si hay X varones que bailan, obviamente va a haber X varones, X mujeres que están bailando con ellos. Entonces, 132 varones y X bailan. Los que no bailan sería el total que es 132 menos los que bailan. 99 mujeres X bailan. Las que no bailan serían 99 menos X. Y aquí está el cuadrito. ¿Está? Ya está, chicos. Bueno, es como un cuadrito, ¿no? Ya. Ahora me dan una relación entre los que bailan y no bailan. El total. Vamos a buscar el total de ahí. Total. De los que bailan serían X más X, 2X. Y de los que no bailan sería 132 más 99. Sería 9 más 2, 11. Llevando 1. 9 más 1 que llevaba 10 más 3 me da 13. 1 más 1, 2. Menos X, menos X, menos 2X. Dicen. Por cada dos personas que están bailando, 9 no lo hacen. Entonces, la relación de las personas que bailan y no bailan es de 2 a 9. De 2 a 9. Si yo pongo de una vez acá el 2 y acá el 9, arriba del 2 tengo que poner las personas que están bailando, que es 2X. Y si acá pongo el 9, obviamente 9 son los que no bailan. O sea, 231 menos 2X es como 9. Ya está. Antes de multiplicar en aspa vamos a sacar de mitad. Mitad 1, mitad 1. Multiplicamos en aspa. 9 por X me da 9X. Y acá me queda 1 por él, sale lo mismo. El 2X pasa a sumar. Sumamos 9X más 2X que me da, iba a poner 7, iba a estar restando ya. 9 más 2 me da 11. 11X, a ver. Es igual a 231. Tendrá 11A 231 más menos más, me sale 0. Sí, sí, tiene 11A. Además los extremos suman el del medio, miren. 2 más 1, 3. Esa propiedad la tienen los números que son múltiplos de 11. 231 entre 11. Y miren, cuando dividas un número que es múltiplo de 11 y tiene 3 cifras, borras el del medio y ¿qué me queda? 21. Entonces X vale 21. ¿Ya está? Esa es la respuesta. ¿Cuántas mujeres no bailan? Ah, ¿cuántas mujeres no bailan? Tenga un cuidado con lo que piden. Piden mujeres que no bailan. Acá está el total de mujeres que eran 99 y las que no bailan eran 99 menos X. Sería 99 menos X que vale 21. Sería 78. Entonces hay 78 mujeres que no están bailando. Y con eso se acaba el ejercicio y la clase. Y el tema también.